Tan tan tan. Noticias es el paraíso 28 de Noviembre de 2013. 28 de Noviembre de 2013. ¡Se acercan en mitad! Hola! Bienvenidos a Noticias.es del paraíso y bueno, como ustedes me están viendo en sus pantallas, estoy haciendo gafas es una historia muy larga y bueno, ahora vamos a darle los titulares. Y, bueno, hoy tenemos pocas Noticias del barrio. Tan tan, tan 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 Nuestro colegio es, digo que nuestra calle es, tiene muchísimos drogadictos y alcohólicos. Así que vamos a salir ahora a enseñar a todos cómo es la calle Paraíso y les vamos a demostrar que se equivoca. Ahora, bueno, les vamos a enseñar toda la calle Paraíso entre el colaborador de deportes y la niña del tiempo. Y bueno, vamos a empezar desde el fondo. Sí, desde el fondo hasta el fondo, claro. Es que si no, no es toda la calle. Como verán al pasar hay muchos grafitis, nada, eso ya son de bastante tiempo. Bueno, aquí tenemos un café normalito, el café Paraíso. Ah, la estación es la regenta. Aquí la tenemos aquí con la gente y bueno. Sí, muy bonita. Venga, vamos. Una frutería normal y corriente. Aquí vemos el cruce, que es lo más peligroso que hay en la calle. Sí, porque los coches vienen a mucha crucia. Es una muralla muy preciosa. Esto es patrimonio de la humanidad. Lo escuché a un tío una vez en el chamacé. Y este hecho de piedra es precioso. Lo que no me gusta mucho de esta calle es que tiene muchos grafitis. Gra-ga-frí... ¿Cómo era? Aquí tenemos grafitis, que esto puede hacer que la calle parezca peligrosa, pero no. Hay gente que por venir a destrozar los casados los demás piensa. Y aquí hay más grafitis, que ahora no sé por qué lo hacen. Y aquí es el tablón de actividades que participa, como pueden ver. A las 8 de desayuno hay cole, ping-pong, monoteatro, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Mira qué edificios más bonitos! ¡Lombras! Esto es la casa sacerdotal. Aquí viven todos los coches. ¡A que son muy bonitos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Los coches ven a una velocidad! ¡¿Qué haces?! ¡Qué, qué! ¡Vamos! ¡Más coches, velocidad! ¿Ven? Principalmente peligrosos están los coches. Lo que pasa es que una niña en nuestra clase, sus padres dicen que hay muchos drogados y que se beben mucho. Pero yo creo que no, porque aparte dijo, por ejemplo, otro compañero de nuestra clase, que pasa casi siempre por aquí, que no había nada. Que eran unas calles normales corrientes, pero bueno, a ver, cada uno tiene su opinión. Aquí tenemos un local vecino que participa, que se llama Local Creativo Paraíso. Pues aquí se crea, lógicamente, ¿no? Y aquí hay unas, aquí hay... Recuerden el teléfono, 656-845-439, en la calle Paraíso. ¿No son los principios de miedo de esta muralla? ¡Mira, mira! Pero con cuidado, que no venga ningún coche. Y mirad la muralla, que bonita. Está en un edificio y está abandonado. No hay niña ni aquí habitan gatos. Bueno, se puede dar rumor de que haya enfermedades, ratas. Bueno, a ver qué hay gatos. Me encontré con una rata y bueno, no pasó nada, se fue normal. Los animales no van a por ti. Ellos se van, intentan esquivar. Bueno, bueno, se van... ¡Mira qué naturaleza más bonita tenemos! ¡Mira, mira! Es que es lo más bonito que tenemos en la vida. ¿Cómo están estos señores? ¿Ustedes qué opinan de la calle Paraíso? Bueno, pues una calle muy bonita, una calle amurallada y tranquila. Yo no la veo peligrosa para nada. ¿Usted cree que aquí puede haber drogadictos o borrachos? Nunca los hemos visto. ¿Qué los puede haber? Los podrá haber, no lo sé, yo no los he visto. Yo a las horas que yo salgo no me encuentro con ellos. ¿Usted cree que hay aquí algún peligro? ¿Como los coches van a muchísima velocidad? Pues sí, ciertamente sí. Debieran de ir a menos velocidad. Estamos haciendo una propuesta para el que... Lo deben poner limites de velocidad. Sí, claro. Y bueno, muchísimas gracias. A ti. Venga, a vosotros. Hasta luego. Bueno, aquí son muchas gentes muy agradables. ¿Por qué se viene recorriendo? ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Lleva de todo! ¡Mira de las canchas! ¡Mira de las canchas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a pillar a la gente! ¡Sí, va a pillar a la madre! ¡¿Qué es, señora? ¡Calle es paraíso! ¡Como veis ahí, calle es paraíso! Como veis, hemos recorrido toda la calle y sin peligro. Hoy en los deportes, el colegio San Pedro, o sea, donde nosotros, nuestro colegio, se nos ha... pues que lo están remodelando, entonces nos hemos ido al San Pedro y hemos jugado un partido de fútbol y hemos ganado 1-3. Y pues, se marca un gol. Sí, marca un golazo, es que soy el mejor. Con un poco de suerte, no, el mejor no es. Y luego, pues en el campeonato de ping-pong de Participa, estos son los siguientes participantes en este campeonato de ping-pong tan interesante, hay de momento 7 participantes, el líder es Marius con 9 victorias, yo voy segundo con 4 victorias, Sergio tiene 2, o sea, tú tienes 2, Luca tiene 2, Juan tiene 2 y Pablo y Nacho tienen una. Y bueno, esto es lo que ha dado de decir los deportes hasta la semana que viene. Hoy, Sandy sustituyendo a Jaime que lleva unos cuantos días en venir, nos dará el tiempo. ¡Hala! Voy a dar el tiempo yo. Bueno, ahora está un poquito muy frío, pero no llueve y hace muchísimo, muchísimo frío. Hay que andar con chaqueta y muchas cositas encima porque hay un frío tremendo. Algunas veces llueve, pero llueve un montón. Pero hoy está normal y corriente. No llueve, pero hace mucho frío. Eso es lo importante. Pues bueno, aquí nada. Está muy frío, frío, frío. Y pues bueno, lo que vemos aquí, nada más. Una cosa que les quiero decir, hay muchísima gente que habla por teléfono y se quejan de que aquí llueve mucho, de que aquí no es muy bonito, de que aquí hay mucho frío, de que aquí no hay mucho sol, de que aquí no. Aquí hay sol, hay lluvia, hay nieve, hay frío, muchísimo frío. Pero no es que vamos a exagerar de que siempre hay frío, no. Vamos a exagerar que siempre hay frío, hay calor, hay llueve, caen gotas de lluvia, pero no es que va a nevar y va a caer una tormenta, no. Siempre es así. Algunas gentes, vamos, que sorprenden demasiado porque exageran muchísimo. Ese es el problema que tiene la gente, que exagera mucho, 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 porque dicen que llueve, que nieva, que no hace el sol nunca y que va a caer un trueno un día de esto. Aquí hace sol, llueve, hace mucho frío y caen gotas de agua. Pero no es que va a caer un trueno, no. Ahí hay muchas gentes que hacen eso. Pues bueno, aquí les dejamos con el tiempo. Adiós. ¡Qué larga! ¡Tam, tam, 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 tam! Y bueno, como han visto y que hemos tenido pocas noticias, y para hacer un poquito de publicidad, hemos decidido entre los tres dar a conocer que necesitamos reporteros y noticias. Bueno, y si os queréis ocupar, venir todos los jueves, a las seis, a lo que creo. Hasta luego. ¡Tam, tam, tam! ¡Tam, tam, tam! ¡Ah, vale! Bueno, pues de agua. Bueno, pues nos despedimos con, bueno, con la información que ya les hemos dado, que ya les hemos dado, y hasta la semana que viene. Pues bueno, ¡chaito! ¡Mua! ¡Dostia!